Amor mío Ven Ven, dime por qué Que quieres marchar Si yo sin este amor Sería capaz de morir Por favor Mi amor Mi amor, ¿por qué? ¿En ti por qué? Mi amor Yo qué haré sin ti Sin ti no vale la pena Vivir si no estás aquí Ni soñar Ni intentar Un mañana Si no estás aquí Por favor Mi amor Mi amor Mi amor, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Mi amor Yo qué haré sin ti Ven 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 Dime por qué Te quieres marchar Si yo Si yo Por este amor Sería capaz de vivir Sería capaz de vivir Por favor Mi amor Mi amor, ¿por qué? Quítate aquí Te quiero aquí Te quiero aquí Aquí Si Aquí Si Amor Quítate aquí No Uyers Más Más aquí Ven Ven Aquí Quítate aquí Si Si No 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 Gracias por ver el video.